hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal alejandro jiménez y bueno como pudieron ver en el título del vídeo en esta ocasión les voy a compartir algunos vídeos que están relacionados con el peligro que tienen que cruzar todas aquellas personas que tienen la intención de llegar a los eeuu sin más ni más comenzamos pero eso nada más no simplemente pero la realidad está allá adentro y yo le bendiga a dios le guarde cualquiera que ame a su familia que te haya fuera en el extranjero y que por aquí no la mande por nada ni a su mamá ni a sus hijos ni a sus nietos ni a su esposa haga todo el sacrificio para andarla por avión estamos viviendo la realidad pueden morir como esa señora con los niños debilidad tienen para no comemos comida de ayer no comimos tenemos los niños papelón y están ustedes vienen con esas señoras no se conocen y lo trae y lo trae porque como son cubanos la ayuda es importante porque si no hay ayuda a cuba porque si venemos un grupo manténese su grupo porque nos ayudamos uno a lo otro y si uno se va a venir para acá tiene que ser acompañado porque si no se perdió oigan pues ya ven estoy aquí en el darien con la gente lo que dicen no se crean de las redes sociales no se crean lo que dicen esto es más difícil de lo que las personas se puedan imaginar es muy fácil engañarse engancharse muy fácil creer lo que se dice en las redes sociales lo que cuentan desde luego hay gente que le conviene que eso se vengan por la parte de colombia les cobran trescientos cincuenta dólares por meterse y no es el gobierno y no son las organizaciones ahí todo mundo sabe perfectamente quién es esta gente paga un dineral y muchos terminan dejando la vida allá arriba en la selva eso es lo que me están contando los migrantes aquí en el darien estoy con ellos y están contando unas historias de horror vienen felices de ver por lo menos haber llegado hasta este lugar y todavía le faltan varias horas para poder llegar abajo chiquito donde tienen un poco más de ayuda así es que no es fácil el darien y deben de pensarlo muchas 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 veces antes de escuchen escuchen los testimonios de ellos miren muchísimas personas me comentan que porque yo hago este tipo de vídeos en donde les muestro la cruda realidad que tienen que pasar todas aquellas personas que tienen la intención de llegar a los eeuu que si me da coraje porque yo vivo en méxico créanme que no es así simple y sencillamente yo les comparto este tipo de contenido para que eviten cruzar por la selva del darien y sobre todo para que no expongan a su familia porque como acaban de ver desafortunadamente muchísimas personas pierden la vida al tratar de cruzar por la selva del darien como fue el darien como a mí fue horrible horrible es hay mucha gente mala y roban secuestran los niños violan violaron una niña de 13 años en ese en esa selva eso es horrible vieron muertos no nosotros gracias a dios no vimos muertos pero hay gente mala y como la ven ustedes llegar a eeuu es complicado todavía es difícil llegar a eeuu y el riesgo que tenemos que apoyos han recibido acá nos han tratado bien buenísimo nos han dado de todo comida medicina para los niños de todo ya se sienten un poco más a salvo ay sí gracias a dios como te llaman rosmery hernández rosmery hernández que escuchó que sabe usted que vio ustedes desde el darien bueno la verdad que es bastante fuerte la travesía que por ahí se hace pero que en sí lo la meta que llevamos que llevamos o que queremos para lograr lo que si queremos llegar a eeuu hacemos todo lo hasta lo imposible por pasar eso ya una vez que estén en la frontera poder cruzar será difícil ustedes van a intentarlo igual vamos a intentarlo igual sí con el nombre del señor nosotros posiblemente pasaremos como se llama señor 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 lujano cuántos traes de familia como cuántos traes de familia estamos andamos todos juntos qué tal qué les parece pues miren la verdad que es una situación bastante difícil me gustaría que todas aquellas personas que están viendo este vídeo me comenten si ustedes dejarían a sus seres queridos que crucen por la selva del darien al menos en mi particular punto de vista en mi opinión yo como sea como hombre yo sí me aventaba la misión pero bueno yo en lo particular yo no dejaría a mi madre a mis hermanas a mi esposa a mis hijas a mis hijos ya sean niños o niñas que crucen por la selva del darien pero bueno me gustaría que todas aquellas personas que están viendo este vídeo me dejen su punto de vista y su opinión si ustedes dejarían que sus seres queridos cruzaran por la selva del darien aumenta el número de migrantes fallecidos muy cerca de la frontera de nuevo méxico con méxico una tendencia alarmante que se ha observado sobre todo en los últimos dos años según cifras reportadas en los primeros ocho meses de ese año se encontraron 108 cuerpos de migrantes en esa zona presuntamente muertos cuando cruzaban por ese lugar mientras que en todo el año 2023 se registraron 113 fallecimientos para poner esto en perspectiva en el año 2019 la cifra fue de sólo 10 muertes durante todo el año lo que resalta el incremento dramático en la mortalidad entre migrantes cuando cruzan la frontera aunque las razones detrás de este aumento todavía no están muy claras los expertos indican que los contrabandistas los conocidos coyotes están adoptando tácticas más brutales y están utilizando rutas más peligrosas que las que usaban los polleros en el pasado esta situación se ha agravado a pesar de las recientes medidas tomadas dicen algunos por la casa blanca que ha impuesto significativas reducciones en las solicitudes de asilo a la hora de otorgarlos la combinación de todas estas circunstancias que le he explicado en esta nota está generando un entorno cada vez más riesgoso para quienes intentan cruzar la frontera sur de los eeuu y llegar a esta nación para tener una vida diferente mi nombre es jesman y gómez qué tal qué les parece imagínense a pesar de estos vídeos que les comparto y que hay en las redes sociales de todos los peligros que corren las personas que quieren llegar a los eeuu a cumplir el tan anhelado sueño americano imagínense solamente en el año 2019 10 personas perdieron la vida al tratar de cruzar obviamente de manera ilegal a los eeuu versus en el 2023 que más de 110 personas perdieron la vida al momento de cruzar obviamente de manera ilegal a los eeuu recuerden que la única intención de este tipo de vídeos es que vean que la realidad está bastante difícil sobre todo si tratan de cruzar de manera ilegal yo los invito si tienen la intención de llegar a los eeuu que se esperen en méxico que apliquen por medio de la aplicación cpp1 y sobre todo si tienen la intención o si tienen la oportunidad de llegar a los eeuu por medio del parol humanitario lo hagan de esa manera recuerden que no los estoy motivando a que lo hagan recuerden que mi filosofía es que en su país pueden salir adelante imagínense si muchísimas personas dan más de un 100% al momento de cruzar por la selva del darien yo les pediría que hagan lo mismo en sus países para tratar de salir adelante y que no se expongan al momento de cruzar por la selva del darien y también como acaban de ver el cruzar de manera ilegal por la frontera sur de los eeuu también es una situación bastante arriesgosa que sobre todo pone en peligro a ustedes mismos y también a sus seres queridos la verdad que yo no termino de entender cómo hay migrantes que vienen a eeuu a vivir en situación de calle miles en washington dc naudis duerme en la calle y mi primo allá pero mi primo anda trabajando vive en este refugio improvisado y se asea junto a otros que como él viven en la indigencia originario de venezuela lleva seis meses sin hogar dice que la falta de trabajo estable no le permite pagar un alquiler mi motivación para salir adelante porque no soy no esté creyendo que acá en américa era muy diferente como se lo decían a uno se lo pintaban a uno de una manera y no es así como no lo dice un informe del departamento de vivienda señala que a nivel nacional en 2023 se registraron casi 71 mil indigentes más en comparación con el año anterior y ahí es cuando empezamos a ver más gente en carpas algunas personas negándose a ir a refugios y aceptar los servicios porque tienen miedo en mi opinión si estás en un refugio y tienes las comodidades para reunir dinero porque esperar a estar en esta situación que tal que les parece imagínense hay muchísimas personas que migran a los eeuu no solamente solos viajan en pareja y a veces la familia traen hasta 4 5 6 7 8 hasta 10 hijos y que gastan obviamente miles y miles de dólares en el transcurso en la travesía de llegar por ejemplo de venezuela cruzar por méxico y bien por otros países para finalmente llegar a los eeuu llegar a vivir algunos meses e inclusive años a los refugios se les acaba el tiempo en su estadía en los refugios y simple y sencillamente cuando les dicen que ya se les acabó el tiempo simple y sencillamente comienzan a vivir en situación de calle al menos a mí no me hace sentido me gustaría que todas aquellas personas que están viendo este vídeo me dejen su punto de vista y su opinión al menos yo en lo particular preferiría salir adelante en mi país pero bueno y si tuviera la necesidad de emigrar a los eeuu créanme que estuviera muy agradecido que me tuvieran algunos días o tal vez semanas o tal vez algún par de meses para posteriormente comenzar a trabajar pero créanme que desafortunadamente muchísimas personas tienen la intención de llegar a los eeuu simple y sencillamente creen que los van a estar manteniendo de por vida pero como acaban de ver la cruda realidad es que muchísimas personas al día de hoy simple y sencillamente viven en situación de calle pongan atención que una de las elementos hijos de chávez nos va a explicar la situación de venezuela desde su perspectiva y conformismo soy venezolana que estuve en el extranjero y obviamente que la economía ha mejorado porque cuando yo me fui no tenía ni para comprarme una pantaleta y ahora que llegué ya compré mi cama lavadora y televisor soy venezolana que estuve en el extranjero y obviamente no me quiero volver a ir de venezuela porque afuera se pasa mucha roncha soy venezolana que estuve en el extranjero y no engorde afuera para estar gordo en venezuela soy venezolana que estuve en el extranjero y obviamente ya no me doy más la vida por arriendo porque antes me tardaba un día en pagar y ya me querían correr soy venezolana que estuve en el extranjero y obviamente extrañaba comer mi chuleto humada y mis arepas con queso blanco soy venezolana que estuve en el extranjero y nunca en 6 años perdí mi acento soy venezolana que estuve en el extranjero y obviamente todos sabemos que la arepa es de mi país creo que lo único que puedo concordar con esta chica es en el tema de la arepa pero por lo demás mi gente es impresionante como manipulan a estos elementos adoctrinándolos a tal punto de conformarse con cosas tan sencillas que en un país de primer mundo son de verdad fáciles de accesar ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿cómo ven a esta chica venezolana que dice que vivió en el extranjero y que al día de hoy ya vive mejor en venezuela? créanme que no sé si sea verdad o mentira yo he sabido que efectivamente muchísimas personas han regresado a venezuela pero bueno no creo que la situación sea muy diferente a la de hace algunos años pero bueno me gustaría que todas aquellas personas que están viendo este vídeo me comenten y sobre todo los venezolanos ya han regresado por una o bien por otra razón a venezuela si efectivamente creen que la situación ha mejorado al menos yo lo que sé la situación está bastante difícil imagínense al día de hoy que están viendo este vídeo muchísimas personas migran todos los días de venezuela a los estados unidos la verdad que creo que sí es una situación bastante difícil pero recuerden y perdón por ser muy repetitivo recuerden que la única intención de este tipo de vídeos es que vean que la situación es bastante difícil yo los invito a que si ya llegaron a los estados unidos aprovechen esa oportunidad que les están dando sobre todo a los venezolanos imagínense prácticamente los reciben con los brazos abiertos les dan prácticamente todo y desafortunadamente muchísimas de estas personas que llegan y que ya cumplieron la meta de llegar a los estados unidos simple y sencillamente quieren que los mantengan toda la vida imagínense los mexicanos la tenemos bastante difícil los mexicanos nos tenemos que andar escondiendo de manera literal allá en los estados unidos sin embargo nos ponemos a trabajar desde el primer día que llegamos a pisar suelo estadounidense pero bueno espero que les hayan gustado los vídeos que les compartí el día de hoy recuerden que si les gustó este tipo de vídeos los quiero invitar a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal recuerden que es completamente gratis y también los quiero invitar a que me comenten qué piensan acerca de todos los vídeos que les acabo de compartir muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye bye miren les quería comentar que en esta ocasión estuvieron nuevamente acá Blue que por cierto se estaba pasando por acá por atrás de la computadora acá tenemos a Frida que les digo que últimamente me han estado ayudando me han estado acompañando al momento de grabar mis vídeos en esta ocasión Buda ocupó la cama de Blue y Blue está allá en su cama de Buda Blue estaba aquí atrás de mí acá en la silla pero a medio vídeo se pasó para allá para su cama se estaba pasando por allá atrás de la computadora estaba buscando en dónde acostarse pero bueno solamente les quería compartir que estos bebés han estado pues acompañándome sobre todo en estos vídeos en los vídeos más recientes ya que como les comenté mi mamá falleció hace prácticamente dos meses y obviamente he estado pues bastante triste y bueno ellos me han estado acompañando dicen que ellos sienten cuando sus dueños necesitan mucho amor mucho cariño entonces ellos me están aquí acompañando acá Frida siempre está bien dormidita en el día pero en la noche anda de la tosita pero bueno muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye bye